En otras noticias de movilidad desde hoy y por varios meses, diferentes colectivos culturales se toman las estaciones de Transmilenio para hacer pedagogía, con el fin de generar conciencia en la evasión del pago del pasaje para colarse en el sistema. Toda una tripulación se tomó en la estación del Ricaurte. La evasión. Invitamos a los usuarios que accedan por los sitios permitidos. Si las personas acceden por los torniquetes, pagando su piquete, pues obviamente redunda en disminuir la evasión. Este es el principal objetivo de la estrategia, la cual se extenderá por varios meses. Son más de 300 intervenciones que vamos a tener en los recorridos de estos meses, fomentando la cultura ciudadana en nuestros usuarios y en el sistema de transporte público. En Bogotá a la fecha la evasión en el sistema es del 29,66%, frente al 9,97% registrado en el segundo semestre de 2022. Las pérdidas generadas por esta causa suman cerca de 223 mil millones de pesos. Esta iniciativa de cultura ciudadana hace parte de los cuatro componentes del plan antievasión del sistema y busca reducir el impacto económico. El segundo es fiscalización, el tercero es todo el trabajo que hacemos en infraestructura, y el cuarto es el monitoreo. Cerca de ocho colectivos harán parte de las intervenciones. Hoy se están realizando en estas estaciones. Estamos en calle 187 en Autopista Norte, nos encontramos en Prado. Desde la parte artística buscar ese desarrollo, que las personas comprendan que su vida no tiene un precio, que al ingresar de una manera inadecuada pueden poner en riesgo y que a todos los esperan en la casa. La parte artística lo que hace es impactar a un grupo de personas y felicitarlos también cuando hacen las cosas bien. Se espera que colectivos culturales de danza y teatro realicen otras muestras durante la estrategia.